Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles desde París 20-24. Llegó el último día de actividades de esta justa veraniega para la delegación mexicana y sinceramente fue un día lleno de emociones en el que nos quedamos con las ganas de sumar una presea más para nuestro México. Fue un día maravilloso. Por un lado en Pentatlón Moderno, Emiliano Hernández quedó en cuarto lugar, se quedó a cuatro puntos de alcanzar el bronce. Y también Randall Willers en los clavados, desde la plataforma de los 10 metros, rozó el tercer lugar, sin embargo en su última ejecución lamentablemente no estuvo fino. ¿Y qué me dicen de Carlos Sanzores? Que en el taekwondo también se mete entre lo mejor de lo mejor en su disciplina. No le alcanzó para ganar también el tercer lugar, la presea de bronce. Si les parece, amigos de Vértigo Político, luego de este resumen, escuchemos a algunos de los protagonistas. Primero, a Emiliano Hernández, quien pide disculpas a la nación por no alcanzar una medalla en Pentatlón Moderno. Creo que lo primero que tengo que decir es una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México. Al final di la competencia de mi vida, al final cuatro disciplinas el día de hoy salieron como lo soñaba. Ahí están las declaraciones de Emiliano Hernández. Y ahora escuchemos a nuestro taekwondoín, Carlos Sanzores, quien luchó, pero al final no le alcanzó. Pues tristemente no vi el resultado. Lo único que me queda decir es que opinan los mexicanos sobre mí, mi familia, mi gente que me ve, que me vino a apoyar a esta competencia, los que están desde lejos apoyándome. Solo ellos tendrán ese criterio de poder decir cómo me vieron, cómo me desenvolví en el área. Es todo para ellos, todo para los mexicanos. Con mucho amor siempre los voy a estar representando, si Dios me presta vida. Ahí están las declaraciones de los protagonistas de este día aquí en París 2024. Nuestra delegación mexicana regresa a casa con cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, en donde se retratan maravillosas historias. Lo de Osmar Olvera en el trampolín de los tres metros, gran clavadista, de lo mejor, de lo mejor. Y por supuesto lo que hizo Marco Verde en el boxeo y que me dicen también de lo de Priscahuiti en el judo y también el equipo femenil de tiro con arco. Así, así regresamos a casa con una delegación mexicana que tuvo una actuación en París 2024 bastante, bastante buena. Me despido amigos de Vértigo Político. A mis espaldas el imponente arco del triunfo. Este domingo la ceremonia de clausura de París 2024 y seguiremos informando. Visite nuestras plataformas. Gracias. Gracias.